Ay, la lluvia, la lluvia de Dios Que llena mi vida y mi corazón Cubre a mi familia, llenándola toda Y desde los cielos derrama tu gloria Lluvia que cae del cielo ahora Lluvia que sabe a victoria Lluvia que llena todo espacio Quita mis dudas, mis quebrancos Lluvia que sana y que cambia Lluvia que purifica mi alma Lluvia que transforma mi vida Cambia mi llanto en sonrisa Lluvia que sana y que cambia Lluvia que sana y que cambia Te quiero adorar y darte la gloria por la eternidad, rendirme en tus brazos, lograr mi corona, sentarme a la mesa, beber de tu copa, lluvia que cae del cielo ahora, lluvia que sabe a victoria, lluvia que llena todo espacio, quita mis dudas, mis quebradas, lluvia que sana y que cambia, lluvia que purifica mi alma, lluvia que transforma mi vida, cambia mi llanto en sonrisa, lluvia que cae del cielo ahora, lluvia que sabe a victoria, lluvia que llena todo espacio, quita mis dudas, mis quebradas, lluvia que sana y que cambia, lluvia que purifica mi alma, lluvia que transforma mi vida, cambia mi llanto en sonrisa, cae la lluvia, cae la lluvia, la lluvia de Dios.